Vamos a preparar el árbol para sembrarlo en la tierra Lo primero que vamos a preparar para que mientras vamos preparando lo demás esté todo hecho es el árnica Vamos a ponerle árnica montana, 6 CH y sínfito, que es con suelda, 30 CH Esto lo vamos a preparar para después ponerle arcilla en los cortes de poda para que el árbol no pierda evaporación y no sufra por las heridas El árnica es muy buena para cuando el árbol ha sufrido estrés, tanto sea físico como hídrico Por haberlo traído en el coche, que lo han sacado de la tierra y todo es bueno dar un tratamiento de árnica para que recupere y no tenga problemas después Todo lo que hagamos ahora es mejor para evitar los problemas que puedan surgir después Lo vamos a dejar aquí, que las bolitas se vayan deshaciendo Ahora vamos a mezclar una parte de caca de la burra Caca fresca del día, a ser posible que haya comido poca paja Con 4 de tierra Y añadimos el agua Hemos preparado con el... Preparado biodinámico 500 P La tierra la hemos cogido de los mismos agujeros De los que vamos a plantar los árboles Un poquito de cada agujero para que tenga la información de todos los agujeros Donde después los vamos a poner Aquí tenemos una tierra muy rica en arcilla Así que es perfecta para lo que estamos haciendo Una textura de crepe Para que después se quede pegado al árbol Aquí tenemos una parra Como esta es comprada, que nos la acaban de traer del vivero Lo que hacemos es que le ponemos un embadunado de barro Con el preparado Con el preparado Para que ya tenga la información Y vaya desarrollando todos sus procesos Sin crearnos ningún tipo de estrés Aquí tenemos la zona donde se ha realizado el injerto Ponemos más o menos 10 centímetros por debajo Más o menos lo enterraremos por ahí Lo vamos a poner en un caballón Que esté un poquito en altura Como aquí no pasan máquinas ni nada No hay ningún problema Los agujeros tienen casi un metro de profundidad Por un metro de ancho Y aquí tenemos una morera Una morera de moras Mira la otra Mira la otra La tierra que traen de los viveros Son tierras con químicos Pesticidas La planta viene estresada, viene forzada Estamos en la primera semana de febrero Y ya están como que queriendo mover los hijitos Le decimos aquí Estamos utilizando dos técnicas Dos filosofías diferentes La agricultura biodinámica Y la agro homeopatía Que es utilizar los preparados homeopáticos Que son muy fáciles de hacer Aquí hemos utilizado Unos comprados en la farmacia Que son muy fáciles de conseguir También es fácil aprender a hacérselos Lo cual resulta muy económico Y muy sostenible Al tener en casa El agricultor Todos los recursos Para poder hacer sus Cuidados Sin tener que estar yendo a cooperativas Ni a sitios que en verdad no saben de agricultura Lo único que saben es Vendernos sus productos Muy bien Ahora también vamos a hacer O por lo menos yo también lo hago Con un Con un arándano Con frutos silvestres Al venir de Sitios industriales Pues así por lo menos la planta va cogiendo un equilibrio Pues así por lo menos la planta va cogiendo un equilibrio Ya tenemos las plantas preparadas para correr la tierra Ahora vamos a dinamizar la miopatía Tenemos que agitarla 100 veces Para que se cargue de energía y se disuelva bien En toda el agua Vale, ahora se lo añadimos A la mezcla con el barro Lo ideal es moverlo por lo menos 5 minutos Ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido Nos ha quedado un pelín líquido Nos ha quedado un pelín líquido Pero es suficiente porque simplemente es para pintar Nada más tiene que quedar pintado No tiene que quedar pegote ni nada así Al ponerle el árnica Y la consuelda Podemos ya Cortar el árbol Podemos ver por ejemplo aquí que los árboles les han pegado golpes Al ser transportados en grandes cantidades Entonces tenemos que seleccionar La zona de la madera Donde ya Donde menos golpes haya recibido Donde esté sana Porque si no después por ahí tendremos problemas Vemos Que los problemas aquí empiezan aquí Y aquí hay otro problema en la madera Pues entonces lo que vamos a hacer es cortar por debajo de la madera Que está dañada Para que salga el árbol sano Si no luego tendremos un árbol No sano Que nos creará problemas Y estaremos siempre pendiente de él Cortamos justo en oblicuo A ver un poquito Bueno Esta vara Ahora mismo la podemos plantar Podemos sacar varias pares de ella Para no sacar otro árbol Como que ya hemos visto Que no tendrá la mejor calidad Porque viene de ella Para que no se muera la parte de arriba Si no Por arriba puede morir Si lo curamos Y el árbol no se pone ahí Porque siempre los efectos También se puede estar dañado Lo puedo poner un poquito ahí también Para que se oye bien Y la madera no se vaya pudriendo Pero que se vaya curando Vale Pues ya tenemos este árbol preparado Para sembrar en la tierra Madurnado con el preparado 500 metros Con la arcilla Y la raca del burro Con la arcilla en la punta Para que no pierda humedad Con árnica Y con suelda Ahora vamos a plantarlo Y seguimos ahí